Hola, bebete, sagastrumen, te voy a hablar a vos, a vos que querés emociones fuertes, a vos que decís, soy joven, soy curioso y además me saqué un 7 en historia, ¿y qué haces? Te vas a la noche, a un boliche que se llama, vení, probá que no tiene gusto a nada, entrás y hay un despiporre total, hombres, mujeres, intercambio de parejas, mirás hacia la derecha y en un escenario hay un mimo haciendo striptease, mirás para allá y hay un coito en el aire entre una mariposa y un panadero y decís, wow, esta es mi noche, están todos de la cabeza, seguís caminando y en la barra hay dos chicas, muy, muy cariñosas, bailando un lento de Jaime Torres, te acercás y vos para hacerte el piola, porque sos un piola bárbaro, le decís, chicas, a este crujero le hace falta un caldo, les presento a mi amigo Aldo, a lo que las chicas te responden, tomate la marmota, a lo cual vos también te enojas, te pones como loco y qué haces, parás la música y empezás a cantar canciones de Piero, y te acerco un muchacho y te dice, disculpame, esta no es la onda del lugar, acá Piero no, ¿sabés? y vos te enojas como loco y agarrás y decís, ahora, ¿saben lo que voy a hacer? los voy a denunciar a la yulta, porque ustedes son hijos del demonio, hijos de Satán. ¿qué haces, parmoto? ¿sabés lo que estás haciendo? ¿sabés lo que te va a pasar? te van a agarrar, te van a disfrazar de Carmen y Azalde y te van a hacer desfilar toda la noche, y además, en esos lugares, imagínate un poquito, ¿qué te pueden hacer? la famosa toallita, quédate en tu casa, querés emociones fuertes, anda a ver Old Boys Chicago y después contárselo a tus nietos, cuídate, querete, ojito, ojete, en tu casa, de pasito, quédate en tu casa.